El hiperactivo, it's back Haberte conocido ha cambiado mi vida Me llenas de pasión, mi consentida In the Mix by Javi Montana Inspiración de Moisés Delgado Con una tierna mirada, empezó nuestro amor Aquella mañana cuando tu voz pude escuchar Todo fue de repente, pero llegaste a mi corazón Jurando las heridas que tanto me hicieron llorar Andaba por el mundo como un ave perdida Sin esperanzas de volver a ser feliz Hasta que de repente, tú llegaste a mi vida Y con tu forma de ser, te adueñaste de mí ¿Qué lindo es acariciar tus manos? Cuando me entregas tantas cosas de ti Quisiera siempre tenerte a mi lado Y que nunca tú te alejes de mí Haberte conocido ha cambiado mi vida Me llenas de pasión, mi consentida Eres para mí aquella luz que ilumina La mujer que yo soñé La que me inspira Me ayudaste a olvidar las decepciones Que tanto yo he sufrido en esta vida Me he vuelto a enamorar de ti mujer Y para mí tú eres la consentida Me ayudaste a olvidar las decepciones Que tanto yo he sufrido en esta vida Me ayudaste a olvidar las decepciones Me ayudaste a olvidar las decepciones Me ayudaste a olvidar las decepciones Y para mí tú eres la consentida Quiero mucho mi amor Y eres para mí la muchachita linda Bebé, quiero mucho mi amor Y eres para mí la muchachita linda La chichida es papá ¡Sácalo, chicas! ¡Sácalo, chicas! ¡Ahí! ¡Sácalo, chicas! Ayer pasé Por el bello lugar Donde nos citamos la primera vez Y recordé Ese lindo detalle Donde disfrutábamos de un café A un conservo En mi celular Aquella foto que te tomé Qué lindo fue Poder besar tus labios Abrazar tu cuerpo Como lo soñé Inspiración Es que hoy de la rosa El licenciado ¡Ey! Tus recuerdos tan latentes Dentro de mi corazón Siempre llevo presente Lo que hubo entre los dos Anheló por un momento Tenerte en mis brazos Y sentir tu calor Para llenarte de besos Darte mi caricia En una noche de amor Son tus recuerdos Son tus recuerdos Un lindo recuerdo Que siempre llevo presente Bellos recuerdos Son tus recuerdos Que siempre están en mi mente Recorditos Son tus recuerdos Lindo recuerdo Que siempre llevo presente Bellos recuerdos Son tus recuerdos Que siempre están en mi mente Quiero tenerte pronto A mi lado En una noche Bella de pasión Si tus recuerdos Yo no lo he borrado Están guardados En mi corazón Quiero tenerte pronto A mi lado En una noche Bella de pasión Si tus recuerdos Yo no lo he borrado Están guardados En mi corazón Yo te recuerdo Ay cariño mío Para los primitos Alejo y Dila Allá la caballa El hiperactivo It's a bag Con el tacto de tu piel Puedo sentir Que elevas mis hormonas Agitas mis latidos Hasta quedarme corto Con la respiración Tus labios me transportan A otro mundo Jamás inexplorado En donde te hago todo Con la imaginación Con el tacto de tu piel Puedo sentir Que elevas mis hormonas Agitas mis latidos Hasta quedarme corto Con la respiración Tus labios me transportan A otro mundo Jamás inexplorado En donde te hago todo Con la imaginación Siento el silencio Y la realidad De las paredes De esa habitación Que fiel ocultan Nuestra amistad Con derecho Con derecho a toda la pasión Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo Entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido Está el amor Solo brindarnos La felicidad Siento el silencio Siento el silencio Y la realidad De las paredes De esa habitación Que fiel ocultan Nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo Entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido Está el amor Solo brindarnos La felicidad No quiero Que nunca Saldar a nadie De lo nuestro Y llevarnos a la tumba Lo bello de esta relación Nos tildan Que somos Amigos Pero con derecho Testigo De lo nuestro Aquí el único Es Dios No quiero Que nunca Saldar a nadie De lo nuestro Y llevarnos a la tumba Lo bello de esta relación Nos tildan Que somos Amigos Pero con derecho Testigo De lo nuestro Aquí el único Es Dios Llegó por coincidencia A mi vida La extraña relación Entre los dos Caricias y pasiones Escondidas Y el único Testigo Es solo Dios Amigos Amigos con derecho Y nada más Llegar a enamorarse No es su opción Aquí lo permitido Solo está Perdernos en un mundo De pasión Amigos con derecho Amigos con derecho Amigos con derecho Ella se declaró confesa de haber asesinado la última mariposita Que en su estómago le volteaba y le cortó las alas al amor Ella ya ni siquiera sabe en cuantos pedacitos le han dejado el corazón Me dio a Cupido en un cajón y le botó la llave Y así se declaró en huelga de amor Y le dejaron el alma fría como el hielo Y el corazón blindado ante el amor de tanto sufrimiento Y sus oídos que escucharon mil te quiero Quedaron sordos de tantas promesas que no se cumplieron Ya no le importa le bajes la luna y un par de luceros No creen poemas de Neruda ni en frases de Romeo Si aún recuerdan la última vez que le llevaron al cielo Y cayó picada con las alas rotas y un dolor inmenso Y es que detrás de una mujer herida siempre hay un idiota al que jamás olvidan Y aunque suene masoquista así es la vida Y lentamente va muriendo de dolor La última mariposita Rúmita, probas negras Rúmita, probas negras Rúmita, probas negras Y le dejaron las alas rotas Que ella no cree en el amor Y duele tanto que aquel idiota Precisamente fui yo Ay, 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 ay Y le dejaron las alas rotas Y herido el corazón Y yo daría la vida por tener su perdón La inspiración de José el Zorro Vergara El hiperactivo Y it's bad In the mix by Javi Montana La última mujer que tuve yo Cómo me despreciaba Y al ver que tanto la quería De mí se aprovechaba Pero a la vez me decía Que porque no la ayudaba Y que en todas las quincenas Sus cuentas le pagara Como el colegial de sus hijas La cuenta de la luz y el agua Y era tan inconforme Esa condenada Tuve el descaro de decirme un día Que de noche trabajaba Para sacar un carro nuevo Y una casa de barriada Y así es la única manera Que conmigo se quedaba Y solo por conveniencias Conmigo se casaba Maldigo la hora que me enamoré De la persona equivocada Maldigo la hora que me enamoré De la persona equivocada Ay que no vale la pena morirse Por una mujer que no te quiera Si no cuando te estás enterrado Ella gozando con otro se queda Ay que no vale la pena morirse Por una mujer que no te quiera Si no cuando te estás enterrado Ella gozando con otro se queda Acuérdate bien mi amor De lo que dice el refrán Que con la vara que midas Con esa te medirás Yo sé que con el tiempo Otro hombre encontrarás Que te haga sufrir bastante Que de mí te acordarás Mujer y de mí te acordarás Mujer y de mí te acordarás Mujer y de mí te acordarás Composición de Víctor Solís Te toca marcharte Pero en mi cama se queda el aroma De tu piel Esa fragancia que me vuelve loca Que no quisiera perder Horro abrazarte Porque en mi mente pasean los recuerdos De esa pasión de ayer No terminas ni de irte Y ya te quiero tener Te toca marcharte Te toca marcharte Pero en mi cama se queda el aroma De tu piel Esa fragancia que me vuelve loca Que no quisiera perder Horro abrazarte Porque en mi mente pasean los recuerdos De esa pasión de ayer No terminas ni de irte Y ya te quiero tener Tus ojos, tus caricias y besos Son cosas que amo Tu cuerpo y tu forma de hablar Se apegan a mí Y algo que no hay de evitar Es esa hermosa sonrisa Que cada vez que me la brindas Contigo quiero vivir Oye, bebecín Mateo Radamés Con cariño Jaj NO Jajaro I goto Y estuve en mis brazos, disfruté tu cuerpo Te entregaste toda sin pensar que alguna vez Rompirá el silencio de este amor que es tu secreto Tan solo porque existen diferencias en la edad Me siento triste porque veo que ya no quieres Que ya te olvidaste de mi viejo corazón Solo quisiste ganar más experiencias Y tengo que aceptar mi triste realidad Pero al final de cuentas piquearse lo ganaron Me disfruté con mancha cada espacio de tu piel Nuestras diferencias se fueron disipando Hasta el último suspiro cuando te hice mujer Mi viejo corazón palpitaba tan feliz Cuando me dejaste disfrutar aquel momento Lo que era difícil me resultó tan fácil Hoy como quisiera retroceder el tiempo Prometo no decirle a nadie nunca Me llevaría a la tumba mi secreto Sé que si alguien te pregunta Jamás dirías nada de lo nuestro Veré como mi viejo corazón Comprenda que no eres para mí Que solamente fuiste una ilusión Y paré de sufrir por ti Te tuve en mis brazos Fuiste mía y nunca nadie lo sabrá Tu nunca me quisiste Solo fui un más afortunado Al que tu amor le diste Sin estar enamorados Yo voy a mi vida Buscando placer Una noche de aventura Me diste mujer El sello de tu hermosura El hiperactivo No me voy a mi vida No me v hay Música No me vies Lindo No me vies No me vies Música No he podido olvidarme de ti, por más que intentes no lo he logrado Aquel error lo he pagado caro, no he podido arrancarme de amor que me hiciste sentir Es una farsa fingir ser feliz, tratando de olvidarte en otros brazos Amando a ciego un amor pasado, negando en cada esquina lo lindo que siento por ti Ay amor, mis noches sin ti Ya no me quedan lágrimas para olvidar tu amor Jamás pensé que en la vida podía pesarme tanto Aquí en mi lado izquierdo ya no tendré un corazón Lo arrancaré del pecho para no amarte tanto Quizás un día puede decir que me olvide de ti Quizás cuando te vuelva a ver ya no sienta lo mismo Habrá cambiado el tiempo cruel el sentimiento aquel El que por mucho tiempo me hizo sentir tan vivo Que voy a separar no amarte tanto y que no me duela el corazón Se hacen largo mis días, parecen años y vive mi la magia de tu amor Extraño no tenerte entre mis brazos, siempre mi vida no tiene color La nostalgia me acaba paso a paso, necesito olvidarme de tu amor Yo voy a separar no amarte tanto y que no me duela el corazón Se hacen largo mis días, parecen años y vive mi la magia de tu amor Que voy a separar no amarte tanto y que no me duela el corazón Merezco todo este dolor Esta agonía que acaba con mi vida es algo inexplicable He corretado en todas las palabras en mi corazón El que me duela si así lo quisiste tendré que olvidarte Hoy me pregunto si en verdad merezco todo este dolor Esta agonía que acaba con mi vida es algo inexplicable Estos retumban todas las palabras en mi corazón Aunque me duela si así lo quisiste tendré que olvidarte Solo quedan recuerdos hiriendo mi alma, cegando mi vida De una turbia esperanza repose en mi pecho Me muero de amor Hoy mis noches se pintan de una fria nostalgia No encuentro salida Que algún día deliberarme cuando alguien me quiera Y valore mi amor Cuando la quise yo Y se alejó y se alejó y se alejó de mí Destrozando en pedazos mi ilusión Dejando entre penumbra mi vivir Cuando la quise yo Y nunca fue feliz Hoy afligida por tu desamor Mi corazón intenta resistir Voy a decirte adiós Renunciaré a tu amor Me alejaré de ti Aunque sigas sufriendo Sé que algún día calmaré mi dolor Aunque en el fondo te sigas queriendo Voy a decirte adiós Renunciaré a tu amor Me alejaré de ti Aunque sigas sufriendo Sé que algún día calmaré mi dolor Aunque en el fondo te sigas queriendo Vivimos placer y pasión Fijiendo sentir el amor Y por más que la quise yo Mi amor nunca correspondió Vivimos placer y pasión Fijiendo sentir el amor Y por más que la quise yo Mi amor nunca correspondió Vivimos placer y pasión Fijiendo sentir el amor Y por más que la quise yo Mi amor nunca correspondió ¡Fijiendo! 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 ¡Gracias!